de Radio Rebelde, y bueno, estamos cada uno de nuestras casas haciendo posible este programa de radio hasta que la pandemia pase. A mí no sé qué me está pasando, que me están martillando acá cerca, pero para que vean que esto es Radio Verdad. Y estamos estamos muy contentos porque vamos a hablar de un documental que que se está desarrollando, va, que ya está filmado y que se va a poder ver en distintos lugares, por supuesto, cada uno de sus casas, ¿no? Por lo menos acá en la Argentina, para hablar de este documental que hace una realizadora californiana como Katherine Murphy, que la tenemos en comunicación y que queremos que ella nos cuente este documental que por lo menos llegó a mí como Silvio Rodríguez mi primera tarea. Y siempre en este programa va a haber espacio para la sonrisa de Silvio, para esa para esa tonada cubana, pero que ahora los quiero a todos nuestros oyentes, llevarlos a escuchar otra tonada, una tonada californiana. Katherine, te saluda Capitán Saúl y Julián Andreu de Revista Martia, ¿cómo es? Muy bien, gracias, muy buenos días desde California a todos ustedes y todas. Qué lindo escucharte, Katherine, y bueno, metámonos en este mundo a los oyentes, después les vamos a contar cómo van a poder ver este documental, un documental que habla sobre una parte de Silvio, ¿no? Una parte por ahí muy poco conocida para los que gustan de su música, para otros seguramente será una locura no saber esto, y tiene que ver con esa infancia, esa adolescencia de Silvio, y ese momento muy especial de Cuba, posterior a la llegada de, digamos, al poder de estos revolucionarios cubanos, pero que toman una decisión, y es alfabetizar Cuba, uno de los países más atrasados en ese momento en esta materia, y no lo hacen de cualquier manera, lo hacen volcando parte de su generación adolescente, junto a maestros, por supuesto, y lo llevan al interior de Cuba, a todas las partes de Cuba, para erradicar el alfabetismo, es así, esta es la, esto es lo que lo que participa Silvio, ¿no, Katherine? Sí, exactamente, en Cuba, en el año mil novecientos sesenta y uno, se empeñó en una campaña nacional de alfabetización, con el deseo de ofrecer la educación básica, la educación, ¿no?, a todo el pueblo, a toda la población urbano y rural, joven y mayor, y para eso, bueno, Cuba hizo un llamado al pueblo, y creo que es importante también señalar que en septiembre del año anterior, septiembre del del año sesenta, Fidel Castro anunció en la ONU, en la Asamblea General del de la ONU, que Cuba iba a vencer el analfabetismo, y Cuba tenía en aquel momento como seis millones de personas, y un millón de según estudios anteriores a la revolución, ¿no? Y como nación dijeron, bueno, aquí van a embarcar después de la revolución en el cincuenta y nueve, aquí vamos a embarcar en un proyecto de transformación social muy intenso, muy profundo, y para eso es importante contar con todos sectores del pueblo, y que todos tienen acceso a la salud, a la vivienda, a la tierra, y muy importante la educación. Entonces, fue como un gran salto para un proyecto de una, un proyecto social inclusivo, ¿no? O inclusive, se dice, inclusivo, no exclusivo, sino inclusivo, y de vez en cuando se me va. Está bien, está bien. Sí, y entonces hicieron un llamado para llegar a la, para poder ofrecer la alfabetización a todo el pueblo, hicieron un llamado al pueblo entero, y como jóvenes y adultos participaron, pero. Ay, se te, se te fue un poco la voz, sí, me, se había oído la voz. Conta. Disculpa. Sí. Hicieron un llamado a varios jóvenes, ¿no? Y entre esos estaba Silvio Rodríguez. Sí, cien mil jóvenes se ofrecieron para participar, y entre estos cien mil jóvenes estaba Silvio Rodríguez, con muy temprana edad, era un adolescente, con catorce años, nada más, y lo habla de una forma tan hermosa, tan profunda, tan poética, tan emotiva, que en ese testimonio se va a hacer nuestro documental, que se llama justamente Mi Primera Tarea. Bueno, y tiene que ver con un Silvio que va ahí en en colectivo, ¿no? Por decir, así como lo diríamos los argentinos, en en conjunto, con un montón de jóvenes a a alfabetizar, algo que ha dado muchos frutos, no solamente en ese en esa época, yo yo he sido parte y conozco muy bien la tarea del Yo Si Puedo, no sé si la conoces Catherine, que es como como se conoce la alfabetización ya no en Cuba, sino en otros países, que era un que es un método que ahora aparece aparece una tontera, pero pero lo audiovisual ya estaba contemplado en el Yo Si Puedo, yo hacía memoria mientras te leía, leía lo que tenía que ver con este documental que vos llevas adelante, digo, no es solamente la tarea de Silvio, sino la tarea ya después en la actualidad, hoy que lo audiovisual y más en la pandemia se ha vuelto visible, ellos confeccionaron un sistema de alfabetización que no solo les permitió alfabetizar a Cuba, sino a muchos países, ¿no? ¿Das cuenta de todo eso vos, Catherine, también el documental o no? Sí, el documental no lo abarca, pero el documental, por supuesto, vive en ese paisaje más amplio del legado de la alfabetización que nació en Cuba, pero que Cuba lo haya ofrecido al mundo. Una de las jóvenes alfabetizadoras en el año sesenta y uno, se llamaba Leonela Relis, tenía igual catorce, quince años, y Leonela Relis, muchos y muchas de los jóvenes brigadistas alfabetizadores se enamoraron tanto en ese momento con el magisterio y la docencia de muchos de ellos dedicaron sus vidas a la educación en múltiples maneras, pues Leonela Relis dedicó su vida a la educación de adultos, y es la autora principal, Cuba la reconoce como la autora principal del método Yo Si Puedo, que ha sido aplicado ahora en más de treinta países, hay comunidades en Argentina también que se han beneficiado, y naciones enteras como Venezuela, la misión Robinson de Venezuela, que alfabetizó entre uno o dos millones de personas pasaron por la misión Robinson en Venezuela, que fue basada en la metodología de alfabetización de adultos, que comenzó, que nació en Cuba en el 61. Bueno, también en Brasil, el movimiento sin tierra lo utiliza entre sus filas, que son muchas también, porque es como una igual para la MST y muchas organizaciones en el mundo, en varios países, varios idiomas, idiomas indígenas también, la alfabetización es como un primer paso a la al cambio, ¿no? Uno de las, uno de los pilares. Los oyentes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué vamos hacia la educación? Y vos vas a contar, me imagino, me vas a decir mejor que yo el nombre del proyecto y cómo está vinculado a la educación, pero antes, algunas preguntas, tenemos poco tiempo y queremos aprovecharlo también, Katherine. A nadie se le puede escapar que hablas muy buen español. ¿Vos sos ciudadana norteamericana? Bueno, sí, yo soy norteamericana, californiana, pero ¿Qué es un acento cubano? Bueno, yo pasé parte de mis estudios en La Habana, estudiando en la Universidad de La Habana, en el programa FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y fue ahí en ese transcurso de esos estudios que aprendí sobre la campaña de alfabetización cubana, y comencé a documentarlo de un punto de vista académico, pero era tan hermoso y tan enorme y tan difícil de creer. Vaya, para los que no saben lo que ha logrado Cuba, que nada, se pidió a gritos convertirse en un audiovisual. Claro, y además porque ustedes vienen trabajando, vos venís trabajando como realizadora, por supuesto, en la industria del cine, pero te fuiste haciendo un trabajo que tenía que ver más con la educación. Me interesa eso, pero antes, antes de dejarme hablar un poco de lo político, no debe ser, no debe ser gratis para una ciudadana norteamericana hablar así, tan enamorada de lo que pasa en Cuba. A nadie se le escapa el bloqueo, que no es solamente un par de leyes, como la George Burton, o otra que tendrá que ver con cuestiones de tratado comercial. Yo recuerdo en alguna visita que hice a Cuba, de que los estados, los norteamericanos tenían que hacer incluso a veces una escala para poder ir directamente a Cuba. No es tan fácil la situación. Digo, ¿cómo se vive eso? Por ahí en el estado de California es otra situación. Digo, ¿has tenido que enfrentarte a situaciones para llevar adelante, por ejemplo, este documental? Bueno, este, bueno, primeramente, los 60 años de guerra económica y guerra militar, en algunos casos, en el mismo 61, con la invasión en Playa Girón, y el intento hace décadas al estrangulamiento económico de Cuba, es algo que, de lo cual yo estoy completamente en contra, y hay muchos norteamericanos que no, que están completamente en contra de eso, y que llevan, y organizaciones que llevan tiempo intentando cambiarlo, y estamos todavía en eso. Vimos un poquito de avance con la presidencia de Barack Obama, pero ahora estos, los innombrables del momento, están haciendo todo lo posible para Marco Rubio, y el, y la derecha cubana, basada en Miami, pero no solamente allí, están aprovechando la, el momento de pandemia para intentar estrangular a Cuba, están, están bloqueando las remesas, las vías normales de las remesas familiares, o limitando mucho más, ¿No? Es los vuelos han parado, bueno, Cuba ahora por la pandemia tiene las fronteras cerradas por una medida muy seria contra la pandemia, pero los vuelos normales están muy limitados, el comercio, están intentando realmente terminar todo tipo de los pequeños acuerdos comerciales que se lograron durante Obama, e intentan también amenazar a terceros países para que no comercian con Cuba, es una cosa muy, muy fuerte, muy real, muy horrible, que afecta todos los sectores de la vida económica en Cuba. Caterin, ¿Cómo hacemos para poder ver este documental que, mira, te cuento, cuando cortemos con la entrevista tenemos un fragmentito que nos hizo tu productora para que lo podamos, para que la gente pueda escuchar, ¿Cómo hace para poder mirar esto? Sí, primeramente les invito a todos y todas que este domingo 20 de septiembre lo vamos a lanzar de forma gratuita a través, bueno, auspiciada por un centro cultural en Chicago llamado Hot House, y se va a transmitir de forma gratuita por Twitch TV, no sé si ustedes están familiarizados con esa plataforma. No, pero bueno, nos familiarizamos, Twitch TV, lo buscamos. Ok, se lo mandamos, sí, igual en el Facebook de Hot House en Chicago lo vamos a pasar con también Watch Parties, no sé cómo se dice, fiestas de amigos cuando lo comparten. Igual te ha visto nuestro productor volcó todos los enlaces en nuestras redes, así que si los oyentes están escuchando, entran a las redes de Amartia y van a poder tener los enlaces, pero si no, buscar lo que vos decís, pero seguí, seguí contando porque algunos seguramente por ahí conocen. Ok, hay una página en Facebook que se llama Trovadicta Trovardiente, y los amigos que es una página seguidora de Silvio y el movimiento La Nueva Trova y la nueva canción, pues los amigos de la página Trovadicta Trovardiente lo van a replicar en Facebook, igual les digo de forma gratuita, y eso va a ser este domingo, la hora de Argentina, o de Buenos Aires, al menos nueve de la noche, nueve de la noche este domingo, entonces lo vamos a pasar, el documental tiene veintiséis minutos y va a ser de seguido, inmediato, de un concierto, de una hora, por intérpretes y herederos de la nueva canción y la obra de Silvio, cada uno interpretando su, uno de sus temas favoritos de Silvio, que todos dicen que es imposible escoger un tema favorito de Silvio, pero Downs, Susana Baca, Kelvis Ochoa de Cuba, Katia Cardenal de Nicaragua, Rocha Meneiro también de Cuba, Rolly Berrío de Cuba, de Santa Clara, de un colectivo de trovadores de Santa Clara maravillosos, entonces los invitamos a todos y todas que nos acompañan, pero si no logran verlo, también les digo que el Festival Internacional de Documentales de Buenos Aires, que es la siguiente semana, bueno, ya el festival está en curso, pero también lo van a pasar de forma gratuita y virtual, que ellos tienen una selección de documentales musicales o sobre la música, que se va a transmitir del veinticuatro al treinta de septiembre, plataforma que se llama octubretv.com, octubretv.com, y ahí durante todos esos días, veinticuatro horas al día, se van a transmitir, bueno, de forma rotativa, la selección maravillosa de documentales sobre la música, en lo cual estamos muy orgullosos de de ser incluidos. Pero déjame además decir que estamos, disculpa, para terminar, o bueno, ustedes me dirán. Sí, sí, dale, 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 dale. Al menos decirles que estamos comprometidos, el espíritu de este documental, de nuestro proyecto alfabetizador, y nuestras obras audiovisuales, y bueno, la la el legado de la campaña de alfabetización es que estas herramientas se comparten de forma gratuita, estamos muy comprometidos en hacerles llegar a todos que lo quieren ver, disfrutar, compartir, etcétera, después de estos días de lanzamiento, cualquiera escuchando me pueden contactar, y nos comprometemos en en buscar la forma de colaborar y hacerles llegar el material, que es muy es muy hermosa, las palabras de Silvia son, se decidió en este momento de de su, hablando de esos términos de su primera tarea, son realmente emocionantes. Katherine, bueno, muchas gracias, y seguramente no va a ser la última vez que hablemos, nos quedan, podríamos hablar de Trump, podríamos hablar de lo que están viviendo allá en términos de coronavirus, pero centrémonos en esto, en 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 invitar a todos nuestros oyentes a a poder ver y ser parte de esta de este documental, no solo documental, sino todo lo que va a pasar después, así que te despido con con mucho afecto, y espero no sea la última vez para que podamos charlar un poco, no solo de de este amor en común, que es Cuba, sino también de lo que pasa allí en California, que que siempre viene bien tener un poco una mirada adentro, ¿No? Siempre son todas noticias muy muy malas las que vienen de Estados Unidos, de la brutalidad policial, o de las políticas, ¿No? Pero bueno, tenemos que seguir adelante, Katherine, y te agradezco de vuelta enormemente, muchas gracias a vos, y a todo tu equipo, un beso enorme. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.